hola a todos bienvenidos un día más a mi pequeño obrador hoy os voy a hacer una tarta de queso ya que me la estáis pidiendo tanto aunque yo puse el otro día la receta en mi grupo de facebook sabéis que tengo un grupo ahí de repostería y no parabéis de pedir la receta pues bueno yo lo voy a enseñar a mi manera sabéis que hay miles de recetas por internet por youtube por todas partes yo doy la gracia de que pidáis siempre la mía claro está así que vamos con ella por aquí tengo ya los ingredientes que son muy poquitos mirar ahí lo podéis ver por aquí tengo un molde de 18 centímetros y ya veis que es muy altito vale porque esta tarta crece mucho para arriba aunque luego se baja vamos a necesitar cuatro huevos una cucharada de harina que son aproximadamente unos 20 gramitos podéis utilizar también maicena lo que queráis vamos a utilizar entre 280 300 mililitros de nata de batir vamos a utilizar 600 gramos de queso tipo philadelphia que yo ya lo tengo por aquí que son casi dos tarrinitas podéis poner entre un 600 580 eso va a gusto de ustedes si os gusta que sepa más de queso le echáis las dos tarrinas como yo voy a hacer y también vamos a ponerle unos 200 gramitos 230 gramitos como lo queráis de dulce pero con 200 tenéis también suficiente 200 230 lo que vosotros queráis de azúcar esta tarta no hay que batirla con robot ni nada es mejor que no coja aire es decir sólo es mezclar mezclar los ingredientes entonces qué vamos a hacer vamos a utilizar esto y una cuchara o una espátula lengua de gato lo que queráis vamos a echar el queso ahí ya sabéis que a mí me gusta repelar y como la cuchara de madera tiene más fuerza para mover que la lengua de guagato que mirar que está más pues hacemos así vamos a ir el queso tiene que estar a temperatura ambiente porque como lo tengáis frío en la nevera aún os costará más de remover vale entonces vamos a remover así el horno lo vamos a encender a 190 grados también podéis 180 ya os digo que cada horno en un mundo y a lo mejor ponéis 180 y es más pero el horno al principio tiene que estar bastante caliente y luego ya lo bajamos de temperatura mirar yo ya lo tengo aquí bastante digamos ahora vamos a agregar el azúcar y seguimos removiendo para que se mezcle todo bien porque ya os digo esta receta no quiere batidoras porque no necesitas que le metamos aire no es un bizcocho bueno ahora vamos a ir echando los huevos de uno en uno vamos a ver aquí lo voy a echar para ver que no salga ninguno malo no vaya a ser que fastidiamos como yo digo la mezcla veis cuando lo tengamos lo echamos y vamos removiendo cuando lo veamos que está integrado volvemos a echar el otro y así mirad hay que remover cuando lo tengamos bien integrado agregamos el otro y así con los cuatro huevitos esto como sabe hacerlo todo el mundo paramos un poquito el vídeo y ahora seguimos bueno una vez que los tengamos los cuatro huevitos integrados ya lo veis vamos a agregar nuestra nata tiene que tener un 35 por ciento de grasa porque si no ya sabéis que los postres no quedan igual puede servir la nata que queráis pero de postres siempre la de montar y que tenga un 35 por ciento de materia grasa no vale la nata de hacer los macarrones esa no vale la de cocinar no vale tiene que ser nata de montar seguimos removiendo y ya por último vamos a echar la harina yo en mi caso voy a coger un colador porque me gusta cernirla mira tengo ahí en mi cucharadita que son unos 20 gramos como he dicho y me gusta así porque así evitamos brumitos y cositas raras y removemos también una vez que la tengamos bien removido pues ya tenemos nuestra mezcla ahora vamos a coger un papel de hornear y lo vamos a pasar por el agua por el grifo a mojarlo bien mojadito y se lo pondremos a nuestro molde voy a quitarme todos los trastos veis como ya está ya lo tengo ahí todo integrado ahora voy a mojar papel de hornear ojo que yo lo tengo por aquí un pliego entero vale vosotros si lo compráis en rollo y lo vamos a pasar por el agua vale por el grifo bueno mirad una vez que lo pasáis por el agua tenéis que tener cuidado porque mirad aquí yo lo roto es decir este ya no me valdría vale tenéis que tener mucho mucho cuidado de cuando lo paséis por el agua que no se os rompa así porque por ahí se os colaría la mezcla vale lo he hecho apuestas para que lo veáis bueno este sí que sí lo tengo nuevo pero por eso os digo que tenéis que tener mucho cuidado lo ponemos ahí y con mucho cuidadito hay que ir metiéndolo al molde porque ya os digo que se puede romper y lo vamos acomodando así no pasa nada que sobre ahí cachitos ahora después ya lo vamos a terminar de acomodar vale bueno una vez tengáis el papel bien acomodado echamos la mezcla al horno echamos la mezcla al molde por dios y lo que quería decir es una vez que tengamos nuestra mezcla lo llevamos al horno bajamos el horno ya de temperatura porque ahora ya como lo hemos puesto a que esté más caliente yo lo bajo entre 170 y 180 grados calor arriba y abajo vale y lo que sí que hago es lo voy observando y si veo que se tuesta mucho por arriba le pongo un papel tipo de hornear por arriba o un trozo de papel de aluminio dámonos golpecitos los vamos con él al horno ya os digo si veis que se va tostando mucho un trocito de papel por arriba que eso no pasa nada bueno mirad ya la he metido en el segundo alambre empezando desde abajo hacia arriba vale ahí está ahora lo que vamos a hacer es la vamos a dejar 30 minutos la vamos a ir observando y ya os digo si veis que a los 30 minutos empieza a poner muy dorada le ponemos un trozo de papel de aluminio por arriba o un papel de hornear para taparla para que no se nos dore demasiado hay que dejarla unos 40 o 50 minutos en el horno ya os digo que eso también depende de cómo os guste a vosotros si os gusta más consistente o que os guste más blandita por el centro a mí me gusta que esté consistente así que yo la voy a dejar la mía 50 minutos pero ya os digo hay gente que le gusta que esté blanduturria por el centro y la deja 40 minutos nada más una vez que esté horneada yo la voy a dejar 50 minutos una vez que esté horneada no hay que sacarla se abre se apaga el horno se abre la puerta y se pone un trapito un guante lo que tengáis para que esté la puerta entreabierta y que la tarta esté dentro y se vaya enfriando a la vez que se va enfriando nuestro horno porque si la sacáis se os hunde totalmente esta tarta suele bajar bastante pero si la sacáis del horno es peor ¿vale? entonces eso lo vamos a hacer ahora después cuando ya la tengamos terminadita os la voy a mostrar porque no puedo sacarla porque si no sabéis que se me va a hundir de golpe pero hay que dejarla por lo menos 3 o 4 horas que enfríe el horno ahí a temperatura que vaya enfriando y luego lo que hay que hacer es con el mismo molde y todo meterla a enfriar en la nevera y si la dejáis de un día para otro mucho mejor esta tarta ¿vale? venga seguimos bueno queridos amigos y amigas ya ha pasado 50 minutos ya veis que doradito que lo tengo voy a abrir así para que lo podáis ver mejor no la quiero sacar porque ya sabéis que no se tiene que sacar a ver voy a poner el guantecito os la voy a mostrar ya que me pongo los guantes está un poquito blandita pero mira ¿veis? se mueve pero ya está bastante consistente ahora ¿qué hacemos? ahora vamos a apagar el gas, el horno y la vamos a dejar ahí con la puerta entreabierta este como se tiene no necesito ni ponerle guante ni necesito ¿veis? esta se me tiene entonces apagamos el horno y la dejamos ahí que enfríe a temperatura el poquito a poco ¿vale? y cuando enfríe por completo la vamos a meter a la nevera a que esté por lo menos fría también un par de horitas ¿vale? y luego ya se tiene que desmoldar bien fría si la dejáis de un día para otro mucho mejor venga voy a dejarla que se enfríe bueno mirad ya ha pasado cuatro horas por él y aquí lo tenemos ¿veis? ahora la voy a dejar media horita fuera también del horno y ya la meto en la nevera para desmoldarla cuando esté bien bien fría ¿vale? vale voy a dejarla aquí un momento y luego la nevera bueno mirad yo ya la he tenido en el frío y ahora es la hora de desmoldar todo el mundo sabe cómo desmoldar así que echamos para adentro el papel sacamos el molde cogemos una bandejita donde vayamos a ponerla quitamos el papel y la ponemos ahí mirad sale un poquito de los laditos tostada pero eso ya sabéis que la tarta esta de la viña voy a quitar los papeles esta tarta de la viña es así esta tarta ya sabéis que la podéis dejar a vuestro gusto ya os he dicho antes si queréis que esté más blandita del centro sólo 40 minutos a mí me gusta que esté compacta no me gusta que esté ahí como si fuera blandosa por medio entonces yo por eso las dejo 50 minutos porque me gusta más estable y ahora pues vamos a hacerle el corte a ver por aquí un triangulito bueno voy a cortar mirad mirad que cosa tan rica a mí me gusta así que esté una tarta como yo digo estable hay gente que ya os digo voy a ponerla en el plato hay gente que os digo le gusta que de aquí esté más blandita así veis está blandita pero no una cosa ahí blanda blanda que esté como crudona yo me pasa con la carne igual a mí la carne me gusta repasa no me gusta vela y rojo que chorre sangre hay gente que le encanta dice que tiene más vitamina y de todo pero yo que chorre no me gusta entonces pues mirad veis que cosa más buena queda estable mirad está blandita me ha hecho parmer de ellos y ya tenéis otra videoreceta más voy a por un tenedor o por una cucharita a ver que tengo por aquí un tenedorcito por aquí para hacerle la cata que hace tiempo que no la hacía esta tarta va por vosotros ustedes como queréis que os llame que cosa tan fina y tan rica que fina y que rica que queda de verdad esto acompañadito también de un poquito de nata así montada y unas rayitas de caramelo líquido pues ha engordado un poquito más oye queda espectacular jajaja jajaja bueno queridos amigas y queridas amigas me voy a despedir de todo ustedes que me zampo toda la tarta yo solica un millón de besos os quiero una jarta Y ya sabéis, si no os habéis suscrito Suscribiros que es gratis Suscribirse a mi canal es gratis Y así os llegan todas las recetas que subo Y si al lado derecho que sale la campanita Si le dais a la campanita Cada vez que yo suba un vídeo También se os va a avisar cuando yo subo vídeos Así que me despido de todos ustedes Que os quiero una jarta Hasta la próxima videoreceta Chao